6 camionetas chinas que no deberías comprarte en este año 2023 Si ya tienes decidido o estás pensando comprarte una pick-up para este año y tenías en la mira algún modelo chino te invito a conocer estos 6 modelos que deberías descartar como posible opción de compra y no por el hecho de ser fabricados en China ya que como vimos en el video pasado China también tiene modelos recomendados sino por los pobres equipamientos que estas camionetas ofrecen a sus consumidores Así que sin más, empecemos Como primer modelo de nuestra lista tenemos a una de las pick-up chinas más novedosas de nuestro mercado como lo es la camioneta T6 de la marca Jack cuyo modelo tan igual como el segundo de nuestra lista la Pumlan G7 de la marca Photon ofrecen a sus consumidores un pobre equipamiento en seguridad destacando únicamente por ofrecer el sistema de frenos ABS sensores de retroceso y apenas dos bolsas de aire como equipamiento estándar para proteger a todos sus ocupantes Estas dos inseguras camionetas chinas disponibles en nuestros mercados podrás reconocerlas solo confirmando que su serial del chasis empiecen con los dígitos LJ1 y LV respectivamente En el tercer lugar de nuestra lista y con un grado mayor de inseguridad a los dos modelos anteriores nos encontramos a la camioneta Vigus de la marca JMC la cual pese a que también incluye de serie el sistema de frenos ABS y sensor de retroceso esta camioneta a diferencia de las dos anteriores se limitó únicamente a ofrecer una sola bolsa de aire para proteger a sus ocupantes siendo así una de las camionetas más inseguras del mercado Este modelo para poder reconocerlo desde el país en el que tú te encuentres bastará solo con confirmar que su serial del chasis empiece con las letras LEF En el cuarto y quinto lugar de nuestra lista nos encontramos a la camioneta F70 de la marca Chang'an así como también al modelo Terralor de la marca ZX Auto Estos dos modelos actualmente disponibles en nuestro mercado comparten todas las características de los tres modelos anteriores como el de venir equipados con solo dos bolsas de aire pero además de ello y en beneficio de sus propios consumidores decidieron adicionar a su equipamiento estándar el sistema de asistencia pendientes detección de punto ciego y el muy importante sistema de anclaje ISOFIX Sin embargo, lamento decirles que si todos estos cinco modelos fuesen evaluados por el programa de seguridad Latin & Cap lo más probable es que todas estas camionetas sean desaprobadas con la más baja puntuación en seguridad de cero estrellas y esto básicamente se debe a que el sexto modelo de nuestra lista la camioneta Wingel 5 de la marca Griswall que al igual que los cinco modelos anteriores también viene equipada con solo dos bolsas de aire y frenos ABS luego de haber sido evaluado por Latin & Cap en sus diferentes pruebas de impacto fue calificada por este programa como una de las camionetas más inseguras con cero estrellas pues dentro de sus principales observaciones se puntualizó que esta camioneta no incluye el tan importante control de estabilidad electrónico tampoco las seis bolsas de aire exigidas como mínimo para proteger la vida de sus ocupantes ni tampoco se incluyen los sistemas de asistencia a la conducción y menos para la protección de peatones con estas tres principales observaciones rescatadas del informe Latin & Cap solo nos quedarían tres caminos por seguir el primero de ellos sería el de descartar estos seis modelos y buscarnos camionetas que sí cumplan con estas recomendaciones mientras que el segundo camino sería el de revisar las fichas técnicas de cada uno de esos modelos en sus respectivos países ya que muchos de ellos vienen equipados según el mercado destino por lo que si en caso llegases a verificar que estas camionetas en tu país se ofrecen con mejores equipamientos estaría totalmente en tus manos evaluarlos para tu compra y por último como tercer camino también totalmente válido sería el de decidir comprar cualquiera de estas seis camionetas sin importar todo lo que acabamos de ver en este video recuerda que si deseas averiguar donde ha sido fabricada aquella camioneta que estás pensando comprarte puedes consultarlo desde nuestro aplicativo móvil solo ingresando su serial de chasis mención en los comentarios que otra marca o que otro modelo te gustaría que analicemos para el siguiente video soy Víctor Vite ha sido un placer como siempre tenerte en este video hasta la próxima